En el municipio de San Diego, en el Cesar, el alcalde tomó una peculiar medida, ofrece una recompensa para identificar a los chismosos que están acabando con la tranquilidad del pueblo. Esta es la historia. Lo que por estos días se vive en San Diego, Cesar, parece sacado de la novela La Mala Hora de Gabriel García Márquez. Por las calles del municipio circulan mensajes sobre infidelidades, gustos sexuales de las personas y otras intimidades de los habitantes de este pueblo. Cada dos horas, cada tres horas estaban saliendo unos pasquines, unos chismes, dañando la sana costumbre de este pueblo como es San Diego. San Diego se ha caracterizado por ser un pueblo solidario, hospitalario, muy decente. A diferencia de la obra de Gabo, aquí no hay mensajes en las puertas de las casas, sino publicaciones en redes sociales. Un muerto no lo ha habido, pero puede haberlo, por estar inventando esa clase de cuentos sin ser así o si puede ser así, uno no puede decir lo que vea. Para evitar rumores y consecuencias negativas con ellos, el alcalde ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quienes delaten a los chismosos, como él los llama, que estarían publicando estos mensajes. Gracias a Dios, tenemos ya un día de no salir esos mal llamados pasquines que vienen afectando la vida y los matrimonios de nuestro municipio. Aunque se trata de una medida disuasiva, el alcalde reitera que pagará las recompensas una vez la información suministrada lleve a la plena identificación de las personas responsables de estos pasquines. Si yo llegaría a saber quién fue, no por los dos millones de pesos, sino porque por la integridad de la gente de aquí de San Diego, porque nosotros nos hemos caracterizado como ser buenos sandieganos. Las autoridades de San Diego solo esperan que no llegue la mala hora por chismes en esta tierra de paz, hombres trabajadores y mujeres capaces.